Hola, yo soy Nanshi y esta es mi tienda de empeños. Hola, tengo la bolsa original de donde nas yo se casito. Oh, eso es genial amigo. Hola, mi nombre es Alex Cremento, y vengo a la papu tienda de empeños de Nanshi para vender la bolsa de setos original donde venía Sheke Sheto, sé que esto es muy valioso así que quiero obtener 500 pesos. La tengo porque un papu me la vendió en un callejón de Shilpancingo a las 3.33 de la madrugada. ¿De dónde la sacaste? Un papu me la vendió en un callejón de Shilpancingo a las 3.33 de la madrugada. ¿O dicen que esa es la hora en la que sale el uyuyui? Sí, afortunadamente no me tope con el uyuyui. Bueno a ver, veamos que tienes aquí. Al parecer el tipo tiene la bolsa original de donde surgió Sheke Sheto. O se ve muy real, parece que si es la bolsa original. Tiene un olor muy rancio, eso quiere decir que la bolsa es muy antigua, eso es buena señal. Sí, la primera vez que la Oli pude sentir a Sheke Sheto a mi lado. No lo sé Rick parece real, ese olor me convenció mucho creo que lo compraré. Es muy interesante este artículo, se ve muy real, te lo compraré. ¿Cuánto quieres por él? Porque si sobre este artículo voy a pedir 500 pesos. Papu yo tengo que ganar algo de dinero, así que te der 200 pesos. Es muy poco, sube más. Está bien te der 205. Está bueno, trato eso. Decidí comprarlo porque se vaya muy real. Esta vez confío en mi instinto y me deje llevar. Llame a un experto para que vea la bolsa, y me diga si es real y cuánto cuesta realmente. Hola, soy Sheke Sheto. Así es, el experto es el mismísimo Cheke Sheto. No existe alguien que sepa más que Cheke Sheto de bolsas de chetos. Hola Cheke Sheto, mira lo que compré. Oh vaya, que interesante, esto me trae muchos recuerdos. ¿Qué te parece? Pues es un muy buen artículo, parece ser la bolsa donde yo nací, pero temo decir que es solo una réplica. ¿Qué? Pague 205 pesos por ella. Jajaja XD te juro que no es mi bolsa, la reconocería a kilómetros de distancia. Rayos, parece que fui estafado XD. Rayos, que acabo de hacer, prácticamente regalé 205 pesos. La próxima llamará al experto antes de comprar algo. Pues es el papu del que lehom me dio la bolsa de chetos a cambio de que activara la campanita para que me lleguen todas las notificaciones. Con estos 205 pesos me voy de vacaciones con mi familia a Washington. ¡Chao, muy!